Ella supo ganarse tu amor, y eso es hermoso, papá. En cambio yo no soy capaz de ganarme el amor de un hombre. ¿Qué dices, mi amor? A ver, cuéntame, ¿qué te hizo ese mamarracho? Mira, es que me mandaron un correo anónimo, en donde me decían que Ramón estaba en un hotel con Úrsula, la amiga de Lola. Y venía de la dirección, y me atreví a ir, y ahí estaba, papá. Los vi juntos. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que yo ya empezaba a quererlo, papá. ¿No me diste las consecuencias? A ver, ¿no me diste que me hacías exactamente lo mismo que Luciano? ¿No me diste que me despertaste de la apatía, de la rutina, del engaño y todo? ¿Para qué, Ramón? Para darme más de lo mismo. Mejor me haberas dejado dormida. ¿Y lo que pasa es que tú te presentaste con esa luz, con esa ingenuidad, con esa hermosura? Ay, sí, pero muy poco, mujer, para ti, ¿no? ¿Qué es lo que pasa es que tú te presentaste con esa luz, 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 con esa luz. No, no, no. No, no, no. Era mi mamá, Marcos. Era ella. Mamá. 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 Quisiera tanto poder creerte, Luciano. No sabes cómo necesito tener a alguien en quien confiar en este momento Tú no sabes lo que te necesito siempre Es que mi mamá no me reconoce, Luciano No sabe quién soy Y yo he esperado y soñado este momento tanto tiempo Y no me ve No me ve Mira, Luciano, yo creo que tú eres un muy buen hombre Y muy dulce y tierno y un caballero Pero ya me conoces y de verdad creo que no es el momento Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ti, mi amor, ¿hay algo más? Ay, con Ramón me hice mujer Es que él despierta en mí sensaciones que yo nunca... ¡Valentina! Valentina Agua Tenemos No me contestaste, ¿hay algo más? Eh, sí ¿Qué es? No es algo, Luciano Es alguien Ay, ¿verdad?